Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chismesumo de fin de semana, aquí para resumirles todo lo que pasó estos días. Agradeciéndoles siempre que se suscriban, que activen la campanita y que me vayan a visitar por el Instagram. Por si acaso he subido video a mi canal principal, un resumen de la serie de Baker and the Beauty, que pueden ir a verlo. Empezamos entonces con el cumpleaños de la Charly. Happy birthday, Charly. No nos invitó, pero nosotros estuvimos ahí viendo los TikToks y las historias. Hizo una fiestita para los que no saben e invitó a sus amiguitos más cercanos. Ahí se ve llegando la Dixie con sus regalitos, pero lo más importante es que estuvo nuestro amigo Chase. Quien aparte de estar cariñoso con la Charly, pues le cantó y le dedicó algunas palabras, creo yo. También estuvo la familia de la Charly y parece que se la pasó muy bien. Pasando por México, Legna, pues, está recibiendo un par de críticas porque se puso a cantar en vivo en TikTok. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Yo no le tengo que decir más o menos los comentarios que recibió, pero fue tanta la presión que tuvo que desactivar comentarios. Lo bueno que la Legna se atreve, pues, se atreve sin miedo al éxito. Vamos, Legna, con todo. El que también se atreve a decir que quiere tener novica porque nadie se le acerca es el buggy ruso, imagínense. Yo me gustaría saber, en plan, ¿por qué estoy soltero? Porque nadie quiere estar conmigo. Soy voluntario, me ofrezco como tribu. Este dit lo máximo. Además, también, chicas, prepárense porque se vienen todos, o sea, todo el team a Perú. ¿Piensan visitar algún otro país de Latinoamérica? Perú es Latinoamérica, ¿no? Sí. Mi momento ha llegado. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que no vayan y le pidan la botellita de agua. No lo hagan. Si le van a pedir algo, pues, pídanle dinero, ¿ok? Por otro lado, está Mitch y Eddy. Que todo el pronóstico iba de que ellos iban a terminar cuando empiece la serie. Seguro, Eddy iba a hacer algo malo. Para todos los haters que pensaron que íbamos a terminar. Vamos a ver juntos el estreno de Capucó Short, ahorita, en unos 20 minutos. En Paramount Plus. Bueno, guachamos. Aclarado el tema, que están muy bien y no van a terminar. Los fans quieren que Mitch se dé cuenta que Eddy no pone nada, absolutamente nada con ella en las redes sociales. Yo les voy a decir qué creo que pasa. A veces, algunas personas en sus contratos los hacen firmar como solteros. Y así se tienen que mostrar de acuerdo a la campaña o en donde estén trabajando. Puede venir de ahí. Pero los fans de TikTok saben que no está soltero. Pero tal vez los fans que ven el reality show, pues, no siguen a TikTok. Y lo conocieron ahí. Además, también la tachan a la Mitch de celosa. Que estaban grabando con la Domen Lipa. Y que ellos estaban así, entre miradas, en toqueteos. Y la Mitch como que hizo a la mirada del desprecio. Como, deja a mi hombre, mujer. Pero ella dice que no. Me saca de onda la toxicidad que tienen ustedes. Y la intención de querer arruinar una amistad sana. TikTok es tóxico, ustedes sí. Oh, perdón. Y bueno, a otro que también le preguntaron cosillas. Fue a Ricky. Y de verdad, habla acerca del tema de Audrey. Que gracias que ya no tiene hate. Y que con Audrey, pues, no se hablan. Pues, yo siento que el hate que me llegó. Está entendible por la situación en la que estaba. Pero siento que ya se explicó también todo el tema. Siento que también sí se redujo al nivel que me esperaba. ¿En qué términos estás ahorita con tu ex? Ok, pues, está medio rara la situación. Que no estamos muy bien. Pero tampoco tenemos problemas. La verdad es que desde lo que pasó de todo este tema. No hemos vuelto a tocar el tema. Ni siquiera hemos hablado entre nosotros. ¿Y te gustaría hablar con ella? Sinceramente no. Además, afirma que sí estuvo saliendo con Aileen. O sea, sí hubo algo. Ricky, ¿te gusta Aileen o por qué me lo preguntaron tanto? No, no me gusta Aileen. Salimos en algún momento, pero pues... Y para completar, pasando Aileen, pues, se metió en otro problemita. Por decirle a Fer, niña. Hay que me de preguntar por esa niña. Por algo me alejé. Yo creo que más fue porque dijo, por eso me alejé. O sea, por eso ustedes no saben. Yo creo que fue por esa situación más que por lo de niña. Igual ella se disculpa en un comunicado. Pido unas disculpas por mi comentario en el live. No fue mi intención decirlo de esa manera. Sé que muchos se ofendieron, pero ya aprendí la lección. Y como no queda de otra, pues, volvió a pedir disculpas. Creo que eso fue lo que pasó con lo de, este... Que dije que niña y siento que ahorita se está llenando todo el for you de eso. No lo dije en mal plan. No lo dije en mal plan. Solamente no quería mencionar su nombre. Por eso dije la niña. A los niños de acá yo le digo niños. Entonces, como que bájenme. Yo soy la persona más agradecida con la vida. Todo el tiempo. 24, 7. Pero ya siento que esto se me está escapando de las manos. Entonces, personalmente, había dicho en anteriores en vivos. Que ya nunca más voy a volver a hablar el tema. Y aún así, pues, salí a hablar. Mala adhesión e equivocación mía. Y como saben que el hate le está cayendo fuerte a Aileen. Pues no perdió la oportunidad a Gaby. Porque miren, ¿no les pasa que tenía razón de la clase de persona que es Aileen? Me pasa. Ya desde antes se veía que ellas no se tragaban. Además, los fans siguen haciendo edits acerca de Aileen con Fer por su amistad. Pero ella ya no hagan estas cosas. Que me da pena. Ya no quieren. Pasando pues a la casa J.J. J.J. Después de que se fueron en una limusina, pasearon, tomaron, jorgearon. Nuestra amiga, la Fer, se cambió el look, el cabello, el pelito. Yo creo que le puso un poquito más de años a su vida. Pero le queda súper bien. El que está de acuerdo conmigo es el Rob Contreras. Porque le pone, cálmate, nena, cálmate. Y ella le responde, uy, uy, uy. Pata de cuy. Y no solamente se lo dijo ahí también en Instagram. Pues le dijo, cálmate, guay, cálmate. Porque pues estaba muy bonita. ¿Y ustedes sabían que había algo entre el Derek con la J.J.? Y no, y no solo por este video. Solo que la gusto pues la expuso. Ella pone, vení, vení, que te doy un beso. Ya anduviste a los besos ayer con Derek. Y ella le pone, oye, no, claro que no. Y tú con Fernanda le pone, ah. ¿Cómo? ¿Con la I am Fer? La verdad sí se ven bien bonitos. Pero nosotros sabemos cómo es a gusto, ¿no? Y ya que hablamos de gusto, le preguntaron por Rod. Y también por la no, May. Y pues él ahora no los tiene en cuenta en su vida. ¿Qué opinas de Rod? No sé, no lo conozco. Hace como dos años. Hace como, no sé si me pusiera con él. Dos, tres años. Como que nos habíamos estado bien. Y después, como hace un año, me había dejado de seguir. Y ya, después lo dejé de seguir. Y bueno, nunca hablamos. Creo que sí habíamos hablado, pero así demasiado. Aunque sí me acuerdo que cuando recién empezaba era Dome. Que nos habíamos compartido en las historias. Ella subió un TikTok mío. Y yo subí una foto de ella. Era en los tiempos en que se recomendaban así entre TikTokers. Y ya. Lo que me gusta de Augusto es que es súper sincero. Él dice nomás las cosas. Si te cae bien, perfecto. Si no, pues ahí te aguantas. Aparte, no solo Derek le está tirando maíz a la JJ. Sino también el Rufas. Pone estas fotos de, ay, yo bailo para alguien. Y es pues JJ. O sea, como que le gusta. Y ella pone, oh my God. ¿Qué? Yo creo que alguien quiere irse para Los Ángeles. Y quiere salir de México. Así igualito también hizo Elian. Que todo el mundo pensábamos que iba a poner la foto de Jules. Y no salió que le gustaba la Dome Dome. La Jules quedó, ah. Vamos con la sección. Que la voy a extrañar. Combinada con la sección. Con una papicura. Es que todos han andado juntos esta vez. ¿Qué puedo hacer yo? Aquí les voy a resumir toda la pelea que hubo en la casa Raw. No, perdón la Raw Fest. Así rapidito les voy a contar todo. Primero pues. La amiga Catricha se pelea con la Dome. ¿Cómo se pelea? Porque ella puso un tuit. ¿Qué huevo tu cara de perro? Entonces la Dome se ofende porque piensa que es para ella. Y ella pone, yo puedo hacer las jetas que quiera, ¿ok? Entonces la Catricha dice, no Dome no es para ti. Te voy a llamar para explicarte. Y todavía le mando mensaje a Dome y le digo, wey. Hace una hora le mando mensaje a Dome para evitar problemas. Porque dije, vi su estado. Vi su estado. Ella ni me seguía ni nada. O sea, en primer lugar, ¿por qué le publicaría algo como indirecto? Así se cree. O sea, no le va a llegar por ningún lado. A pesar de la explicación a la Dome y al Kuno, no les bastó. Y dijeron, no mamita, no nos vas a ver la cara. Aquí te van nuestros tweets. Mira, niña, con ti madurez, tu envidia, tu put. ¿What? Jamás llegarás bien los tres cuartos de lo que ella ha logrado. Dog que ladra no muerde. La Dome también puso unos tweets defendiéndose. Y la Catricha también. Hasta que mejor habló. Y a Kuno, que lo sigo de toda la puta vida porque me gustan sus tweets, me sale un tweet que es para mí. Veo y no me digan que soy la puntada porque veo y me deja de seguir. Y diciéndome que si soy una puta, que si soy una inmadura, que si no sé qué. O sea, es como... O sea, ¿qué perra que ladra no muerde? ¿Estás en la mara qué, wey? O sea, en vez de... Después de todo, pensó que el otro día iba a estar tensa la situación. Se separó un poquito, pero no, ya no quiere hablar del culo. Después de lo de ahí, yo creí que iba a haber como una tensión sencilla, pero la neta no. O sea, todos estamos muy bien. ¿Y qué pasó con Kuno? Ay, no, no estás muy bien. Y le da mucha pena de que conocer a Kuno sea solo polémicas. Yo por un año sin polémicas, sin nada de eso. Y la primera vez que se junta Rota Lento, o sea, eso pasa. O sea, conocer a Kuno es equivalente a hacer una polémica. Aún mismo Kuno ha dicho de que todos ustedes son una familia, que no pasa nada y que es marketing. Yo lo que les quiero decir es que aquí somos una hermosa familia unida y que no se preocupen por todo lo que pase. Sin redes sociales, es mercadotecna para que estén pendientes. Y aquí todos nos amamos. Igual no le bastó porque la catricha se quería regresar a su casa. Y no solo ella, porque el Rota también quería regresarse a su casa. ¿Y cómo no va a querer si hasta la Dome le hace mala cara cuando ella habla? Tonto, he llorado por amor. Y así fue todo el problema de la catricha con el Kuno y con la Dome. ¿Y quién armó el problema aquí? Pues el Kuno. Pero la Dome no se quedó atrás porque también le siguió. Ya la otra chica le estaba explicando que no era para ella o hay algo que nosotros no sabemos. Así como la Dome dicen que le hizo mala cara a la catricha, el Kuno también le hizo mala cara a una fan. La pobre pues está ahí queriendo pedirle una fotito y él se pasa de frente. Y como le estaba cayendo hate porque le pidió la foto, ella dice... Yo entiendo que muchos lo admiran, lo respeto, subí el video para que vean cómo son. Les puedo decir que Lily, Mitch, Rod y los demás son top. Y hasta se tomó fotos, bailó con ellos. Imagínense con el L.Pombs que ha salido hasta... En los programas más importantes de USA. Está ahí todo humilde. Pero ya conocemos a Kuno. Lo bueno es que cuando se fueron a su casa, sí se llegó a tomar fotos en el aeropuerto con algunas fans. Ahora ya me estoy creyendo de los $1,200 pesos en persona. Ahora pues estos dos ya están en Monterrey. Y dice que el Víctor también, según lo que él etiqueta. Y ya se viene ya en estos días la canción con un Víctor y Dome. ¿Habrá beso o no habrá beso? Yo creo que sí hay un chapetex. Y por si acaso llegamos a la conclusión de que Víctor y Rod no tienen ninguna pelea, ninguna bronca ni nada. Ellos compartieron bastante tiempo juntos cuando estuvieron en el Rofest. Al contrario que Kuno, que ya parece no pasa nada. Él mismo dice que dejen esas cosas en el pasado. Hasta lo dejó de seguir. Esa relación se terminó. O sea, la amistad. Para los que dicen que no les gustó la Rofest, se viene ahora la casa Rau. Que eso no dijeron al principio. Yo me acuerdo exactamente que dijeron que ahora se iba a llamar Rau Fest. Pero como no les ha funcionado mucho eso de los invitados, pues mejor que hagan su casita Rau ellos solitos. Y eso también les piden los fans, que ya no inviten a nadie, por favor. Y ya los chicos lo están anunciando. Lo anuncia Vane, lo anuncia Brianda, Audrey y todos los demás que se viene la casa Rau. Y no les dije, ahora la casa Rau, como está bien activa, ya me está otra vez bloqueando los videos de sus ídolos favoritos. Así que por eso ahora pongo fotitos, ya no puedo poner videitos. Hasta que se desactiven y se olviden de mí. Por otra parte el Kevlex, que es el más tranquilo de esta sección en este momento, pues pone ya quiero tenerte. Imaginamos nosotros que es para Ignacia, porque ella le pone corazoncito, ojitos de corazón en sus comentarios. Y él le pone like cuando le dicen que pueden ser la pareja del año. En cambio cuando le dicen, oye la pareja del año con la Ferri, el Nel, Nel, Nel amigo, Nel, no, no pasa por ahí. En estos días dice que nos va a dar una sorpresa porque va a mostrar sus nuevos dientes. Ya le va a quitar los brackets. O sea, yo creo que ya se los quitaron, pero no, no, todavía no abre la boca, no los puedo ver completos. Yo ya quiero que llegue ese día también. Vamos con la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. Resulta pues que el Jan se enfermó, está enfermito en su casa. Anoche pasé las noches más gonorreas que he tenido. Me levanté como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 y media de la mañana, 7 de la mañana. No he dormido. Fatal, 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 fatal. No, no sé por qué. Ay, me... Publicidad no paga, pero ¿por qué dicen que este es el de coco es el más feo? Pocas veces me ha tocado tomar suero y cuando lo tomo es porque de verdad lo necesito mal. Porque ustedes saben, pues me la paso haciendo ejercicio y así. Pero fatal, o sea, me siento fatal. Y este de hecho es el que más me gusta, como que es el único que me gusta, el de coco. Porque sale como a coquito. Pero... Lo bueno que anuncia es que ella se siente mucho mejor, pero sigue en cama sin poder moverse. La Darian preocupada le pone mi gordi. Y por otro lado, o sea, en el otro continente, ¿se acuerdan de que Mar y Naín habían terminado y todos pensaban que era marketing? Hasta ella borró las fotos, los comentarios de Naín, dejó solamente algunos videos. No sé si lo archivó o los borró. Ahora que ya salió, mala mía, porque ya salió, pues no ha regresado. Aunque los han visto juntos en reuniones, ahora reuniones de trabajo nomás. Porque Naín, no va a creer esto, se va de TikTok. Así lo anunció porque va a comenzar su vida de empresario. Y ahora tiene en mente hacer un curso para que tú puedas crecer en TikTok como él lo hizo. No veo que antes que os lo dijera yo, algunos que ya por Twitter se han dado cuenta de lo que estamos preparando. Para los que no saben lo que estoy preparando, esto es un curso. Aunque a muchos les haga gracia, yo a mis 19 años tengo mi vida resuelta. Desde los 13 años llevo en esta plataforma. Es decir, unos 6 años. TikTok es la aplicación del momento, la número 1. Yo soy el mayor exponente de mi país de esta plataforma. Te vengo a decir que sí, sí se puede vivir de esto. De algo que consumes muchísimo pero no monetizas, ¿verdad? Algo que te quita un montón de horas y no has ganado ni un dura. En mi curso yo te enseño a cómo ganar dinero, cómo monetizar y a cómo llegar a lo que yo he conseguido. Esto si lo estoy vendiendo es porque yo ya me retiro de TikTok, me he aburrido. Me aburre tanto estar arriba que por favor los demás influencers que se miren el curso porque les va a ayudar un poco. Voy a la música porque ahora es lo que me gusta, me retiro de TikTok. Por eso que he hecho este curso, para regalaros a vosotros esa información. Mucha más útil que muchas de vuestras clases. Miren, ustedes saben que el Naim no es de mis favoritos. Pero yo creo que eso de irse, que sus amigos nunca fueron a verlo, que prácticamente le dejaron de hablar, como que lo deprimió un poquito. Él tiene otra mirada aquí en México y otra mirada cuando llegó a España. Llegó a España ilusionado de que ellos podían ir. Y cuando llegó el día, pues ya lo ven, lo veo con cara de tristeza, la verdad. Además, Orson, ahora el Orson entrevistador, le pregunta qué pasó con Mar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mar? ¿Qué canalla, bro? ¿Qué canalla, bro? ¿Qué canalla? Con Mar, simplemente, pero simplemente no, las cosas no han ido bien y nos llegamos súper bien, pero no podemos tener nada. Hermano, es mejor, bro, es mejor a veces cortar por lo sano que acabar mal, ¿no? No, es mejor cortar por lo sano y dar por el... ¡Hala! ¿La quieres mucho? Sí, sí, sí. No, o sea, no la voy a... Dar por lo sano. No se va a ir de mi vida. Después de eso, se cortó y ya dejaron de conversar. Aunque siguieron conversando con otros temas y salió lo que yo pensé y que ustedes seguro también. Que Daniel y Marian habían tenido algo al comienzo. Así que sí. Hermano. Pues, en resumen, a mí y Marian me gustaba y luego fuimos compas. ¿Quieres que conteste yo primero? Sí. Voy a contar mi historia. A mí me gustaba Marian. Después... Ah, ¿te gustaba el tiempo pasado? Tiempo pasado, me gustaba. Y... Después no. ¿Y fuimos compas? ¿Por qué te fue a gustar? Porque... Siempre caigo venida cuando tú me llamas. No. ¿Ella lo decidió? ¿Que ella lo cuente? A ver. Es que siento que nos gustamos porque no nos conocíamos. Yo no sabía... Ok. Oye, no mames, se ve como... Ok, ok, escuchen. No, pues es que es una perspectiva muy diferente. Sí, o sea, nunca te lo dije ni te dije porque... Ni yo sabía. No, no, no. Pero si fue que no... Pero yo también fue por algo. ¿Qué cositas habrán sido que no le gustó a Marian de Daniel? Pues bueno, mejor que se entere ahora que después, ¿no? Igual los preguntones preguntaron por Brianda. Como siempre. ¿Por los martínez, no? De Bri, ok. Eh... Normal, o sea, ¿qué opino? Pues es... Buen pedo. Ya no hablo con ella, ya no hay nada de contacto. No sé por qué siguen preguntando. ¿Saben cómo? Pero normal, todo bien. ¿Y ya? Ya creo que eso, fin, se acabó. Se cerró porque mira, está Vale. Ya más o menos se destapa y dice que sí, sí le gusta a Orson con una imagen. También, pues, el Orson entrevistador estaba dándonos noticias, ya. Ya no es Naima, ahora es Orson. Dándonos el chisme. Diciendo que sí le cae bien la amaranta porque hace feliz a su Ralph. ¡Amaranta! Ahí me quedé súper bien. Es muy buena onda. Sí. Es muy linda, es así como... Como tierna, güey. Ajá. Es como... Es como... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Es muy... Muy así, pues. Ay, yo lo he hecho, no. No, no. No, es muy... ¿Cómo se le llama? O sea... Inocente pero linda, ¿saben cómo? Ajá. Es muy linda. Y me cae muy bien porque hace a mi Ralphito feliz. Ajá. Y lo hace feliz. Ajá. Y para que quede muy en claro. Amaranta y Víctor no tienen nada. Ese chip nunca funcionó. Fue falso. Y lo demuestran pues porque ellos están los tres compartiendo como amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal que puedes ir a ver los resúmenes de tus seres favoritas. Vayan a ver que subí ahorita, ahorita, ahorita subí uno. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos. Chau. Chau. Chau.